Un 60% de avance presenta la construcción del túnel que conectará la avenida Jerusalén con la autopista General Cañas en el redondel Naciones Unidas en Antiguo Cuscatlán. Autoridades del Ministerio de Obras Públicas y de Fovial realizaron una visita técnica para verificar el avance de los trabajos. Durante los trabajos, la empresa encargada de la obra ha trasladado tuberías de aguas lluvias y potable, excavado las rampas de acceso al túnel y construido un muro perimetral en la Escuela Militar. Hasta el momento estamos en los tiempos, estamos más bien con rendimientos superiores, tal fue el caso de los pasos superiores, al igual que el mismo túnel que lleva, como ya le dijo el ministro, un avance del 70%. No esperaríamos un atraso hasta la fecha a pesar de esos inconvenientes o de esos imprevistos, porque eso no estaba en el diseño original. En su totalidad, el nuevo paso a multinivel tiene un costo de 17 millones de dólares y se espera esté finalizado en el mes de marzo. Informó para la prensagrafica.com, Juan José Portillo.